Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una super prueba muy práctica al chanchito para saber si sirve utilizando una batería de 12 voltios y el multímetro y ya vamos a comenzar, vamos a conectar el chanchito de la siguiente forma con un cable vamos a conectar nuestro negativo a la batería esto lo vamos a conectar acá vamos a ubicar los terminales de nuestro chanchito como podemos ver acá tiene un cable verde y un cable amarillo vamos a conectar acá a cualquiera de los cables, a cualquier lado ahora el siguiente paso es conectar el positivo acá al chanchito y para eso miren, vamos a necesitar un interruptor para poder activar el chanchito entonces miren, conectamos nuestro interruptor acá al positivo de la batería y con el otro extremo del interruptor vamos a conectarlo a este cable acá al otro terminal del chanchito, listo, y nos queda de esa forma recuerden, un cable conecta a una terminal del chanchito y el otro terminal se conecta al positivo por medio de un interruptor bueno, una vez conectado ya el circuito, vamos a observar lo siguiente miren, vamos a presionar el botón voy a presionar el botón y observen esto, miren a continuación vamos a probar si el chanchito está funcionando correctamente con nuestro multímetro acá tengo el multímetro ustedes seleccionan en, acá miren, en el rango de X1 ya, en X1 y con las puntas del multímetro vamos a conectarlo acá a estos dos terminales ahora sí, miren, ya esto se tiene que marcar ya nuevamente hacemos la prueba conecto acá las puntas ahora voy a presionar el botón y el multímetro tiene que marcar observa el multímetro chicos nuevamente suena pero no marca esto me indica que este chanchito no sirve ahora vamos a retirar el chanchito este es el chanchito que no sirve ahora vamos a comprobar otro chanchito que sí está funcionando para que noten la diferencia nuevamente conecto acá mi negativo conecto nuevamente el interruptor listo, el que activa el chanchito vamos a presionar nuevamente vean, escuchamos, vean escuchamos el tic tic ahora vamos a probarlo de igual manera con las puntas del multímetro a cada uno de los contactos así ya, conectamos ahí, vean ahora vamos a presionar el botón y miren el multímetro amigos vean suena pero marca listo así debe marcar el chanchito de tu moto para que te funcione correctamente sin problemas bueno chicos eso es todo por mi parte espero que les sea de provecho este video y por favor no olviden comentar el video compartirlo para que vean más personas y sepan cómo probar el chanchito de su moto listo un saludo nos vemos para un próximo video cuídense chau chau